¿Cómo se llama el Dr. Carlos Dionisio Aguirre? Estamos con el Dr. Carlos Dionisio Aguirre, que es el Vicepresidente de la Asociación Argentina de Derechos Informáticos. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, encantado. Igualmente. Bueno, doctor, estamos todos conmovidos por las características que tiene este caso de pedofilia. Estamos hablando de un pediatra, jefe de un servicio, que era aparentemente, en sus conocimientos profesionales, una autoridad en la materia, en la reumatología infantil. Él está en el centro de la escena por este caso. Se presume que podría tener otras vinculaciones. Bueno, ¿hoy es muy difícil detectar a este tipo de personajes siniestros? No, no, no. Para nada. No es difícil. Hoy en el mundo, los delitos que se persiguen con especial atención son la pornografía infantil y el fraude bancario. El mundo está en foco hacia esos dos flagelos. Hoy hay una organización en Estados Unidos que se llama National Center for Missing and Exploded Children's, Missing Children's, que tiene convenios con las grandes empresas tecnológicas, Facebook, Yahoo, Google, y estas empresas a través de algoritmos detectan imágenes que tengan contenido desnudo de niños o en situación de abuso y inmediatamente informan a esta empresa y esta organización tiene a su vez convenios con fiscalías especializadas en distintos lugares del mundo. En Argentina particularmente la fiscalía es la fiscalía especializada en la capital federal a cargo de la doctora Daniela Dupuy y una vez que se reciben los informes se derivan a las jurisdicciones locales en cada caso para que la policía haga los allanamientos, haga los secuestros de dispositivos. Perdón mi ignorancia, doctor. ¿Hay una sola fiscalía especializada en el país? A ver, este es un país con un sistema federal de gobierno. Entonces, en Buenos Aires, en Capital Federal, tienen fiscalía especializada. En Córdoba, por ejemplo, hay una oficina que colabora con las fiscalías de delitos complejos donde entra este tipo de cosas para cuando suceden estos eventos. Yo esta mañana le preguntaba en Radio Mitre si utilizan un sistema encriptado que hace difícil descubrirlos. ¿Hay un sistema distinto? A ver, en este caso particular, nada, nada complicado. Utilizó la ClearWeb, que se llama la web superficial, en una herramienta que es vieja, pero que todavía está viva en Internet, de transmisión de archivos para par, persona a persona. O sea, compartía con otras personas, con otros pedófilos. Compartía con otros, exacto, estos contenidos. Pero en la web superficial. Lo que normalmente se ve cuando se hacen este tipo de transferencias de contenidos y otros tipos de negocios no santos, lo que se utiliza es la Dark Web. Es una parte de la Deep Web, de la web profunda, donde el acceso ya no es tan sencillo, donde se entra a través de buscadores especializados, con contraseñas especializadas, a veces requerís de autorización, entonces, en fin, es más complicado. Perdón, doctor, además de ser una perversión aberrante, ¿es un negocio la pornografía infantil? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. A ver, satisfacer muchas veces este tipo de aberraciones en estas personas, hasta están dispuestos muchos a pagar por esto. En este caso particular, aparentemente, se dio otra situación, que es la del trueque. Es decir, dame algo nuevo y te proveo material nuevo. Es decir, intercambian contenido a los fines de obtener otros más contenidos para seguir alimentando su morbo. Esta mañana le preguntaba al fiscal de Río Tercero, al doctor Carballo, ¿qué penas tenía esto? Y me sorprendí cuando me dijo, de uno a cuatro años de prisión. De seis meses a cuatro años de prisión. O sea, en muchos casos, estos depravados son escarcelados, no van ni siquiera a la cárcel. A ver, en este caso particular, y según la información que tengo de primera mano, este buen médico está bastante complicado, no sería el caso. Pero es cierto, sí, que la pena para estos delitos tan aberrantes aparece como exigua. De todas maneras, es lo que tenemos. Por ahí, conversando con la gente de la calle, te dicen castración química, pena de muerte. Pero no existe en nuestro código. Ahora, acá lo que es, este delito está encuadrado de seis meses a cuatro años de prisión para la tenencia y distribución, no para la producción de estos hechos. Porque si no estaríamos hablando de una violación, de un abuso, de otro... Claro, claro, claro. A ver, esto entra dentro de otra figura, que ya es, obviamente, más gravosa cuando se causa un daño, cuando hay un abuso efectivo. Hay una sentencia de Córdoba de hace poco tiempo, de este músico de Cuartetos. Sí. Que, bueno, fue condenado incluso sin haber accedido carnalmente, por el daño psicológico que había causado. Entonces, por ahí también puede aparecer. Pero este caso de Córdoba fue un caso novedoso. Doctor, acá está penado, la gente debe saberlo. Tener o consumir ese material es un delito. Absolutamente. Hasta dos años tener tenencia de estos contenidos. Hasta dos años de que... No estamos hablando de pornografía, de material que puede consumir un adulto. Estamos hablando de niños, ¿verdad? A ver, me consultaban. Transmitir o compartir contenido adulto entre personas mayores es absolutamente lícito. Artículo 19 de nuestra Constitución, las cosas privadas... Acciones privadas de los hombres. Exacto, las acciones privadas de los hombres solamente Dios, exentas del poder de los magistrados. El tema son los niños, que es el bien jurídico protegido por su debilidad, por su... Acá lo que sorprende es que esta mañana la ministra dijo que lo habían descubierto y le habían allanado la casa a este médico seis meses antes. Y siguió trabajando y uno dice, está bien, tal vez estaban chequeando pruebas, pero tal vez en ese tiempo pudo haber abusado, sometido, fotografiado a más niños y haber consumado más víctimas. Esa parte de la explicación honestamente no la entendí. Esta investigación, de vuelta por la información de la fuente confiable que tengo, me dice que hace un año que la están llevando adelante. Este tipo de investigaciones también no puede, a ver, no puede tomarse a la ligera, porque también en base a la fuente, debo decirte, y esto es una primicia, que hay 10 provincias en las cuales se está investigando contenido de esto. Apareció uno en Córdoba, que aparentemente tiene relación con este caso, pero hay otra gente en otras provincias que también estaría involucrada. ¿Qué debe hacer alguien, por ejemplo, que entra un buscador y está viendo material pornográfico y de repente no es un pedófilo y se encuentra con una imagen con un niño allí? ¿Qué hace? ¿A quién le denuncia eso? ¿Cómo se denuncia? Hay formas de hacerlo, muchísimas. O sea, podés ir a una fiscalía y denunciarlo. ¿En tal sitio hay imágenes de niños? Tal cual, tal cual. Que no cometan el error de abrirlo, bueno, ya lo abrieron porque les llegó abierto, de compartirlo. Porque cuando lo compartís, se suma a la tenencia el compartir. Tendrá que demostrar luego que lo recibió sin querer. Muchas veces pasa en gente que se mete en estos sitios de relaciones, tipo Tinder, Badoo, Chu, etcétera, y reciben a la vuelta del chat alguna imagen de este tipo y ahí hay que ser muy inteligentes para no compartirla. Doctor, ¿qué más debe saber la gente frente a este hecho que ha conmovido el padre? Fundamentalmente, fundamentalmente involucrar a los padres, hacerles saber a los padres de estos peligros. De hecho, con toda esta promoción que se ha hecho desde la prensa de este asunto, promoción digo en el sentido que se entienda bien, ¿no? Es difusión del caso. Creo que los padres van a estar alertas ahora, creo que hay que hacer un control parental sobre los dispositivos y los accesos que hacen los chicos a internet. Yo creo que desde menos de 13 años no debería haber ningún chico que tenga un dispositivo conectado a internet. Y mayores de 13 años, los padres involucrándose y verificando a qué sitios acceden. Acá muchas veces colisionan dos valores que son la privacidad del menor, que a veces algunos dicen se ve violada por sus propios padres, y el otro valor es la seguridad. En estos casos, me parece que la seguridad prima.